La verdad, llena de emoción recibir el llamado a selección nacional, creo que eso me llena de confianza para seguir trabajando de la mejor forma posible y por supuesto desde ya tratando de hacer lo que el profe quiere, adaptarnos a la idea de juego que él necesita. En primer lugar agradecido con Dios porque es una oportunidad que no siempre llega, uno trabaja fuertemente para esto y creo que estar en selección nacional habla bien y por supuesto todo esto es gracias al trabajo que uno viene desempeñando durante todo el torneo, esperando recibir siempre los llamados y estar en la lista final. Sí, creo que es una bonita oportunidad de estar en selección mayor, te da la pauta de hacer bien las cosas, creo que eso es lo que llena de confianza a un jugador y por supuesto creo que ese trabajo va a ser indispensable para seguir haciendo bien las cosas. Creo que eso es un plus extra que le da a uno como jugador de seguir mostrándose, de seguir haciendo bien las cosas durante todo el torneo y más aún actuando para la selección nacional que creo que es un orgullo extra. Gracias.